¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal en un episodio más de Pokémon GO. Hoy vamos a hablar del evento que está por venir, que es Mega Batalla, que es la segunda parte del evento de Mega Septiembre, que es como han llamado esta situación. Tenemos tres semanas especiales, ya pasó la primera. Esta segunda comienza el día viernes a las 8 a.m. hora del Pacífico y concluye el día jueves de la semana siguiente, 17 a las 10 p.m. horario local para el siguiente día empezar la tercera parte del evento en cuestión. ¿Ok? Dentro de este evento tenemos varias cosas, como un reto para una nueva Mega, tenemos varios beneficios. Tenemos un beneficio muy particular y es un boost de CP para Beedrill, pero bueno, ya vamos a hablar de eso en mayor detalle. Y además tendremos que tener una nueva misión especial, así como la tuvimos en la primera semana, con el que se llama Un Mega Descubrimiento. Y pues en esta segunda semana nos deberían dar una segunda investigación especial que contenga otras cosas. Así que vamos a eso. Así que si les parece, comenzamos. Tenemos aquí LeakDoc, es lo que tenemos aquí para guiarnos un poco por el camino. Sí, está en inglés, pero bueno, nada del otro mundo. Como les dije, empieza el viernes, dígase mañana, a las 8 a.m. hora local y termina el jueves de la semana siguiente, 10 p.m. hora local. Luego, tenemos que dentro de ese lapso de fechas tendremos un reto particular, que si los entrenadores logran 275 millones de batallas de entrenador, ojo que esto incluye, aquí de hecho lo ponen si no me equivoco, usar los Pokémon evolucionados en batallas de gimnasio, timbo rocket y batallas de entrenador. Así que son muchos medios, conjugar gyms, conjugar timbo rocket, conjugar PvP normales contra amigos. Si los entrenadores hacen eso, 75 millones de batallas de cualquiera de esos tipos van a desbloquear Mega Houndium en mega incursiones globalmente. Para los que preguntan, Johnny, pero ¿y qué carajo pasó con Mega Pidgeot? No han dicho nada. Algo me dice que tal vez hoy sea el día, más porque además hoy en teoría debería ser el día que dan los tres pases por una moneda eventualmente en el día. Así que puede que las dos cosas lleguen juntas hoy. No lo sé a ciencia cierta, pero hay que ver y estar pendientes. Obviamente que si hay alguna noticia, más tarde estaremos hablando de ello y demás, como siempre estamos por acá. Pero bueno, vamos a ir a las diferentes cosas destacadas del evento en cuestión. Tenemos bonus, y ese es un bonus muy, muy raro e inesperado, que de hecho es curioso para el futuro, porque si empiezan a hacer ese tipo de cosas, le dan un interés adicional a lo que ya tendría y tiene y tendrá además las Mega Evoluciones, que este es el boost en cuestión. Tenemos que Mega Vidrill va a recibir un boost de PC temporal durante el evento. Por ende, los Mega Vidrill que ustedes evolucionen van a tener un extra de PC. Ahora, ¿qué significa esto? Porque nunca han hecho esto, y para los que crean que nada más es una cosa hacerle a la ruedita del PC, no, así no funciona. Para el que el PC se mueva, se tiene que mover el ataque, la defensa o la estamina. Y no estoy hablando de los IVs, estoy hablando de algo más importante aún, que son las estadísticas base. Por ende, tienen que sí o sí mover las estadísticas base de alguna manera para que se suba el PC. Es la única forma. Ahora, ¿cómo? Lo que me imagino es que lo harán equitativamente, como agregarle, no sé, 50 puntos a cada lado, y eso hace que suban equitativamente, se quede igual con sus características repartidas de una manera similar a la de su especie, y tenga el boost de PC. Hay que ver qué demonios significa esto, y qué se le modifica a Megaviril conforme empieza el evento. Tampoco creo yo que esto vaya a ser la gran cosa gigantesca, porque, bueno, es lo que es. Si fuera que Megahundim saliese antes, pues, bueno, cool, tal vez tenemos ese extra, aunque usar a Megaviril ahí no es una muy buena idea tampoco, así que es como un poco un extra X ahí, cool. Lo que sí es que sí que se ha dicho que el equipo Rocket va a tener ciertos pokés diferentes, oscuros, en su haber, por lo que Vigil puede tener una utilidad ahí adicional y tener ese boost de PC y demás está interesante, pero, ¡ja! Vaya bueno es más curioso. Luego, es todo sobre Megaviril, como ya lo escucharon, aparte del boost temporal, también vamos a tener misiones de recibir mega energía de Megaviril. Tengo que decir que estas son como las misiones que estaban actualmente, o que están actualmente, de Megaviril, Blastoise y Charizard. Esta es la cosa, porque muchos dirán, Johnny, pero esas misiones son, número uno, básicamente inobtenibles, que encontrar una es un milagro, y número dos, cuando encuentre una solo tiene 5 de mega energía. Sí, espero que corrijan eso, porque sinceramente, como dije, ya lo he dicho antes en directo, está bien que sea poca energía, muy poca energía, si la misión sale muchísimo, porque se balancea, o está bien que salga muy, muy, muy poco, pero que la misión dé mucha energía. Es una cosa o la otra, no ambas, y ese es el problema, Niantic, así que anoten, por favor. Y sí, bueno, es lo que es, espero que la misión de Vigil salga más seguido, más aún la de Vigil, porque todavía Charizard, Venusaur y Blastoise se pueden conseguir en incursiones, y la mega energía, pero mega Vigil, de momento, siendo que no han agregado las maneras alternativas de mega energía, mega Vigil, solo por la misión que tuvimos, y nada más. Así que espero particularmente que la mega energía de mega Vigil esté mucho más disponible, porque sería básicamente la única manera que tenemos de conseguirla, por ahora, por lo menos. Así que, digo, eso es lo que espero que sea así. Luego, lo que les dije, mega energía de Vigil, Venusaur, Charizard y Blastoise, seguirán estando esas misiones. Reitero y espero que estas misiones salgan muy poco, espero que quiera decir que las otras, dígase Vigil, vaya a salir un poco más, por favor. Luego, tenemos, nos han dicho que el equipo Rocket va a estar usando diferentes Pokémon oscuros durante este evento, asegúrate de evolucionar a Mega Vigil antes de que vayas contra el equipo Rocket. Y eso es un texto sacado directo de la comunicada de Niantic. Tengo que decir que, al decir eso, me hacen pensar que, pues, obviamente Pokémon débiles a los ataques que tiene Mega Vigil, o Vigil en general, van a ser los que aparezcan. Así que hay que ver qué sale, hay que ver si los líderes cambian de equipo, eso es algo que no se sabe de momento, pero sí que preparen sus Vigil. No tiene que ser Mega Vigil necesariamente, pueden usar un Vigil ya preparadito y tal, porque igual tienen los mismos movimientos, va a estar igual de beneficiado, va a ser igual de daño, van a colaborar a los 275 millones de batallas, etc. Así que, digo, no hay necesidad de Mega Evolucionar siempre. Por último, tenemos misiones, no, perdón, una misión de tiempo limitado, que esto es la investigación del evento, que estará enfocada en incursiones. Y ojo que desde ya dice incursiones. Más adelante, ya sea más tarde o mañana temprano, tendremos una lista de la investigación completa, que es lo que contiene y demás. Suponiendo que hay algo a lo que ahondar ahí, así que hay que ver qué cosas nos den, qué cosas nos agreguen. Algo que sí que se dijo que se va a dar durante esta investigación, si no me equivoco, es lo de Polygon, sí, la mejora y este Piedra Sino, creo que son dos y dos, creo, no estoy seguro. Así que, ojo, pendientes a eso, que si necesitan cosas de Polygon, ahí lo vamos a tener para poder evolucionarlo. Y por último, lo del reto de Mega Hawn. Ahora, spawns que van a estar disponibles durante este evento. Vamos a bajar. Son una lista bastante amplia de los que están confirmados, pero obviamente no son los únicos. Siempre dicen algunos, unos cuantos, pero bueno, aquí dijeron bastante, se quiere decir. Caterpie, Weedle, Parras, Venonat, Scyther, Pinsir, Lediva, Spinarak, Wurmple, Cricketot, Burmy, Burmy, Burmy. Me gusta, bueno, a mí personalmente me alegra por Burmy, yo no conseguía ningún Burmy y esperaría y amaría que me salga un Burmy macho para poder tener un Matthew Mazulito. Es mi esperanza personal. Más allá de eso, Wurmple sería cool, Lediva, siendo que es el de Wood, y sí, este es el Lediva Shiny, este es el Lediva normal. Shiny, normal. Sé que es un Shiny un poco me queda claro, pero bueno, así es como es. Ahí no se puede culpar a Niantic, Niantic no sé nada con eso, nomás los pone como son. Y tenía que salir tarde temprano a Lediva y bueno, es lo que es. Así que, ok, claramente es un evento dedicado a los tipos bichos, siendo que Mega Viril es la estrella y hay un montón de bichos apareciendo y demás, pues caray, evento tipo bicho repentino. Hay que decir, Pinsir, Mega Evoluciona. Así que si no tienen uno bueno, intenten buscar uno interesante. Y hablando de eso, Scyther, dígase Scizor, Mega Evoluciona. Así que si no tienen uno bueno, búsquense uno bueno. O uno Shiny de ambos, porque también, obviamente los dos tienen su versión Shiny, Mega Scizor y Mega Pinsir. Así que digo, si no los tienen de todo, esa es su oportunidad para farmearlos, sea para la Mega, sea para lo que sea. Y de hecho, saben, esto no he pensado en lo de Pinsir y Scyther antes, pero sinceramente vamos a ir un paso más allá con esto y les voy a decir los IVs de los dos. Porque obviamente también estarán pensando, ok, obviamente si lo quiero para Master o para maxearlo y raidiar, lo necesito 100. Pero ¿qué pasa si lo quiero para Liga Super o cosas por el estilo? Así que solo como un pequeño extra, porque esto no lo iba a agregar, pero vamos a poner aquí Scizor. Le ponemos aquí Mega Scizor. Y Mega Scizor en Liga Super tiene que ser 0.14.9. Ojo a eso. Y nivel 16.5, así que es bastante bajito. No tan bajito como la norma, digamos. Y luego Pinsir, vamos a Pinsir Mega, que Pinsir en Liga Super es 0.12.13. Por cierto, Pinsir, se me olvidó Liga Ultra. En Liga Ultra sería 0.12.15. Y en Liga Super sería nivel 16. Ahora, Scizor en Liga Ultra, que no lo dije antes. Scizor. Scizor en Liga Ultra es 0.14.15. Ya es mucho más normal y es 27 de nivel. Así que ojo, que una Liga Ultra es bastante, relativamente sencillo de tener. Porque mucha gente tendrá una repartición similar a esa. Y nivel 27 es súper obtenible. Así que ojo con ese Mega Scizor. Así que prepárense de una vez para esos dos Megas que eventualmente llegarán. Así que si no tienen uno bueno, si no tienen uno Shiny, es el momento de farmear para ellos dos. Y por último tenemos, sí, creo que por último sí tenemos el nuevo Shiny. Que ya los mencionamos, ya los vimos aquí. Pueden ver la diferencia, reitero. Sí, es naranjita. En lugar de ser como más hacia lo rojo. Y pueden verlo. Sí se nota, digo. Sí que se nota. Nada más que no es un Shiny. Guau, locura. Pero bueno, es lo que es. Así que bueno, tenemos nuevo Shiny que vendrá pronto. Y la posibilidad de farmear Mega Energía de Vidril. Espero sea bastante. Y espero además que en las incursiones. Perdón, en las. En la misión especial de tiempo limitado. Tengamos también Mega Energía de Vidril. Espero que haya otra. Otro. Otro par de regalitos de. Aunque haya una cosa de 100. Ya con eso son 4. Mentira. 5 Mega Evoluciones de Vidril. Ya eso iría bastante lejos. Y estaría. Se apreciaría seriamente. Y pues nada. Quiero que pongan abajo en los comentarios. Qué es lo que creen que más van a aprovechar. Reitero. Yo personalmente. De hecho, podría buscar un buen Scytherin Pinsir para Mega. Porque no sé si yo sí tenga alguno. De hecho, la hora de Hound Hour. Hound Hour la logré aprovechar bastante bien con eso de la Mega Evolución. Burmy, por favor. Wurmpel, por favor. Y le digo por qué no. Así que ahí lo tienen. Recuerden batallar durante esta semana. Bueno, a partir del viernes a las 8 de la hora local. Para que empiece a contar y sumar de los 275 millones millones de batallas. Ya sea Team Boarocket, de gimnasio o contra entrenadores. Y así sumar para desbloquear a Mega Houndium. Que ya mencionamos qué tan bueno es en este canal. Por cierto. Pequeño inciso. Porque hay gente que había preguntado. Y esto se me olvidó a hablarlo ayer. Pero hay gente que había estado preguntando dentro del video de Houndium. Por qué no le da la parte siniestra. Es porque esa parte ya se sabe de Houndium. Es un crack. En cambio con lo de fuego hay dudas. Porque hay otras Megas de tipo fuego. Que ya están en el juego. En el juego de fuego. Así que es por eso que no me concentré en la parte siniestro. Pero ya lo mencioné antes. Pero básicamente él es como el tercer mejor siniestro total. Contando Mega Tyranitar. Mega Sherpido. Mega Absol. Mega Absol lo bajo a bajito de Houndium. Porque tiene menos resistencia. Aunque tiene más ataque que todos los demás siniestros. Ha incluido Tyranitar. Así que ya. Es lo que tengo que decir. Solo para dar ese pequeño extra. Para los que tienen toda esa duda. Y pues nada. Estén pendientes. Si les gustó el video. Dejen su like. Suscríbanse para más. Pongan que van a farmear abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.